A ver, a ver, ahora sí, ahora sí Vale, no se escuchaba, no se escuchaba Ay, genial, 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 vale, pues se supone que funciona ya Eh, nada, como estáis viendo, estoy probando a ver si... Si funciona esto, si... si va bien, si... no sé Quiero ver... quiero ver a ver si funciona bien en cuanto a juego, ¿vale? Eh, pues nada, voy a echar una partidita simplemente para ver a ver si funciona bien Supongo que esto se resubirá también a YouTube, pues como todo A ver qué... a ver qué hay Bueno, llevo bastante tiempo sin jugar a este juego, así que no sé qué va a salir de aquí Vale, ahí sale el tío este ¿Cómo era esto? Ataque, ataque secundario con triángulo, me parece, salto Con esto era... vale, esto era para abajo, así, vale, eso es El círculo era para... eso es R1 para leer, o sea, acciones, R1 Ah, vale, eso es para... ah, vale, vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo Ya me acuerdo Perfecto, pues nada, esto es el dinero que tenía, 5.500 Vale, perfecto Pues nada, vamos allá, vamos allá Eh... siempre cogía yo el arco primero Vale, eso es... joder, es que no me acuerdo apenas ¡Ay! Joder, es que he perdido mucho la práctica, eh Ahí estamos Vale, perfecto Vale Ya tenemos un punto de control, vamos a subir por aquí a ver si hay algo Ahí va, vamos a abrir, vamos a abrir Vale, R2 Nada, pues seguimos ¿Y esta puerta era para...? Eres tú Vale Ja, ja, ja No hay respuestas Ok Pues nada, voy a seguir un poquito Así Ahí va, tú, que hay aquí, ahí Un pasadizo No hay nada aquí Ja, ja Perfecto Perfecto Vamos a subir el daño, sobre todo ¡Oh! Esto Eh... Ciento... Ciento sesenta No, no Prefío Prefío seguir con esto Vale Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Eh, que no puedo coger esto Ah, que tengo toda la vida Vale, vale Tengo toda la vida Vale Perfecto Muy buena, muy buena Espera, por abajo igual Ah, esto no puedo romper Así que Así que esto no Vale Vale, y la tienda Esta, la típica tienda Vale Nada, no quiero comprar nada ahora Muy bien Continuamos un poquito Así Eso es A ver si Oh, no me acuerdo de mucho Pero No me ataques Ah, vale Está muerta No me digas Es reciente Ahí va Oh, blueprint Qué bueno Ja Un blueprint Vale, 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 vale Es que no me acuerdo Apenas nada El juego Llevo bastante tiempo sin Oh, current time 1.54 Y creo que hay una de esas puertas Que es antes Eh Antes de dos minutos Sí señor Vale Cogemos Venga Vamos Bolitas de estas Eh, ¿qué hacemos aquí? Bornpan Eh Vale Este ¿Y este qué es? Vale Menos cinco Ostras, igual este Igual este amuleto ¿Y esto qué es? Pick up Oh Blueprint Oh, qué bueno Qué bueno, chavales Blueprint Y me llevo Joder, me llevo esto Vamos, de calle Vale Pues genial Genial, ya hemos conseguido Dos Blueprint Este A ver Talk Ah, eso es Golpea, golpea Y rueda A ver Tenemos aquí Los escudos Los arcos Tenemos Las espadas Vale Creo que Si desbloqueamos Uno de estos Es que no recuerdo Muy bien Cómo funciona esto Support ¿Qué es? Ah Estos son mutaciones Vale Estos son Si pillas eso Estos son lo de oro Vale Para 10.000 Nos falta 46 Creo que esto Esto puede ser Interesante creo Creo que puede ser Interesante Yo voy a echar Todo para aquí Ahora mismo ¿Qué tiene eso? Este es el de los Ah, este es para Mejorar Entonces Podemos mejorar Este por 1.000 Venga Por 1.000 Sí Por 200 Por 300 Venga ¿Por qué no? Vale Yo creo que Yo creo que Ya está bien Ya está bien Ya está bien Es un juego indie Hola Muy buenas Sí Es un juego indie Se llama Dead Cells Y es genial Es genial De verdad O sea Son de estos Rock like Que te matan Y vuelves al principio Pero Cada partida Vas desbloqueando cosas Y es brutal Es brutal Es increíble Hola Sergio Ben Influencer No Bad Influencer Un saludito ¿Qué tal estás? Y Zig The Bear The Bear Muchas gracias por el follow ¿Qué tal? Las mutaciones Vamos a ver Tenemos el combo Yo creo que Killer Instinct For each enemy Kill in melee Combat Vale No sé cuál poner Ahora mismo Amo No No Esto no Este no ¿Esto qué es? No No Yo creo que Sí Voy a dar combo Venga Voy a coger la mutación Del combo Y esto No necesito Porque no No he gastado No he gastado Nada Ahora mismo Así que No lo necesito Ahora mismo Genial Genial O sea Vamos Para no haber jugado Hace bastante tiempo Voy bastante guay Voy bastante guay Hemos conseguido Algunas cosillas Lo bueno de este juego Es que vas todo el rato Consiguiendo cosillas ¿No? O sea A ver Vale Ostras ¿Has visto? ¡Oh! El daño que hago Chaval Flipa ¡No! Me he confundido de Mierda Ostras El daño que hago Chaval Ah Esto es Es verdad Que se transportaban Tú Sean capulletes Guay chaval El daño que hago Venía buscando consejos De anatomía Me encuentro Sí Quiero Quiero de vez en cuando Echarme unas partidillas Para recordar viejos tiempos Y luego otros O sea Bueno Me refiero que quiero Hacer anatomía Y cosas estas Y luego Echar unas partiditas Para combinar un poco Ambas ¿No? Ocio y Y trabajo ¿No? A la vez Starvan Un ronito Vale Tenemos que eliminar Eso de arriba Es que además Estoy sufriendo Como un condenado Porque es que No controlo todavía El juego Y de hecho Yo Opa Toma Vale Esos son los que Dan como un Un escudo A los enemigos Madre mía Chaval ¿Habéis visto Cómo mata esto? O sea Es casi un ataque He jugado unas cuantas partidas A esto Bueno Jugué hace un tiempo Y Y nunca Ostras No he hecho tanto daño Nunca Vamos a ir para abajo Ah Si Este Conseguí este poder El de transportar Me falta el poder De romper Las cosas de abajo Brutal Es un juego de puta madre Difícil como el sol Si La música hermosa Si Si La verdad que Es un juego Bestial Es un juego bestial Por cierto La música se escucha bien O se escucha bajo O se escucha alto Me podéis decir porfa Respecto a mi A mi volumen Madre mía Madre mía Madre mía chaval Vale ¿Esto qué es? Bien Blueprint Si señor Es que Es que Les mato Si Acá se escucha bien Perfecto Perfecto Me alegro Me alegro Muy bien Es que ¿Habéis visto Cómo mata esto chaval? Es impresionante Me he gastado Una pasta ahí En el arma Pero Joder Cómo mata De hecho Puedo ir directamente Al punto de arriba Qué bueno Qué bueno Chaval Oh Casi me pego Contra los pinchos Eh No mames Wey A ver ¿Qué es esto? Oh Dinerito Señor Ah Qué mal Qué mal Ya me he dejado dar Dos veces Tío Tontamente Vale Oh Vamos Chaval Qué te crees Chaval Madre mía Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale 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 Vamos para abajo Un momento Vamos Vamos para abajo Sí señor Eh A ver si A ver si vamos Consiguiendo cositas Sobre todo ese poder De atravesar el suelo Ese me interesa muchísimo Ese poder de atravesar el suelo Esto Esto no creo que me interese nada Pasamos Nada Teletransportación Abajo no hay nada Creo que Si no me equivoco No hay nada Nos teletransportamos para arriba Y ya está Eso es Perfecto No la verdad No la verdad Que el juego está genial Está muy muy bien pensado Está muy bien pensado Ah Aquí tenemos para elegir Bombas Vale No Esto Hay un ataque Que me gusta mucho De estos que se cogen Me gustan muchísimo Y es como un arma Que se pone en el suelo Esto A ver Ah No tengo que cambiar No No Que va Que va No Fuera Este Espera Este no es de coger Eso es Este no es de coger Eso Vale Muy bien Pues nada Tenemos aquí Un punto de guardado De estos Vale Nada Uff Ah no No tenemos nada Venga Seguimos A ver si Ah Esto se podía hacer para arriba Eso es Que también conseguí el poder Vale No tenemos nada Por aquí Acá se escucha La La torreta Si eso es La torreta Si Me flipa un huevo La torreta Tío Me flipa muchísimo La torreta Vale Tenemos una Una llave aquí Que necesitamos Pero Vete a saber Donde estará la llave Eh Esa no es la torreta Esta de abajo Eh Quiero la torreta Pues Pues la llave Tiene que estar por aquí La llave Tiene que estar por aquí A ver si está aquí abajo No No está ahí abajo Espera Espera Ahí abajo Me están marcando Una cosa verde Y no sé lo que es Exactamente Todavía no estoy muy hecho Con los iconos Y tal Entonces Ah no Era Era el Cacharro Vale La hierba está Vale No Vale Ostras Pensaba que Que le iba a cagar Vale Entonces esto Nada Vale Seguimos para abajo Seguimos para abajo Muy bien Vamos a destruir Primero esto de arriba Wow Estos son más duros eh Aguantan más O eso parece Por lo menos Nunca he conseguido Una llave de esas Yo he conseguido Pero en En otro nivel No No en este primer nivel Hay otro nivel Que es obligatorio Para pasar Que consigas esas llaves Pero aquí es como opcional Mierda Pensaba que Ya estaba Lo suficiente Lejos Pero no No estaba Vale Creo que no hay Nada más Por aquí Ah Que tengo ahí Huecos Se pueden pasar Por los huecos Ah No sabía eso Ahí tenemos Una rosa Que tendremos Que tener Como un salto Por aquí Supongo Para acceder A esa rosa Así que No tenemos No tenemos No tenemos Vale Ah Weón Vale ¿Cuántos llevamos? 18 A ver si nos desbloqueamos Ya el tercer Esto El tercer grado De Para las monedas Vale Hey Quieto Quieto Que yo quiero eso Que yo quiero eso Vale Vamos a subirnos Eh Eh Parpelitem Venga Este A ver Perfecto 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 Uh Esto Esto es lo que quiero romper Es que todavía no tengo El ataque Tío No tengo el ataque Vale Aquí tenemos El punto guardado Vamos para abajo Vale Eh Ey Que tengo aquí Joder Que me lo paso Uf Uh Chaval Ay Dios El otro lado teníamos Como agua Pero No sé No No Que no puedo ir Por ahí Tío No me jodas Venga ya Ah Tío Que mal Ay Vale Vale Pero donde está El cacharro este Que A ver Pero donde está Aquí está Aquí está El que está dando el poder A este Ven Ven Vale 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 Ahora sí Vale Perfecto 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 Tenemos aquí Una subida de nivel También Muy bien Seguimos Seguimos con la brutalidad Joder Ay A veces El timing Tío No lo pillo bien No pillo bien El timing Vale Vale Ahí tenemos otro Pero se sube O sea Se sube desde abajo Así que nada Aquí no hay nada más No hay nada más Vale Vamos a ir por aquí Por la derecha A ver si Si vemos algo más Vale Aquí Tenemos que abrir esta puerta Pero no se puede abrir Por ahí Ah Nos teletransportamos Aquí sí Aquí sí Nos teletransportamos Abrimos Ah Y pasamos de nivel Vale Pero antes de pasar de nivel Quiero ver a ver Qué hay en el otro lado Aquí que no hemos ido de arriba Que hay dos niveles distintos Pues el de abajo Me parece que no No lo he probado todavía Y no sé si el rampant También lo he probado Hay alguna forma ¿Qué es eso? Amarillo Hay alguna forma De saber Dónde has estado A ver Info Opción Restart Quit Joder No sé si Si hay alguna forma De saber Vamos a dar mano Ay Dios Mañana seguiré modelando Mañana seguiré modelando Vale No sé lo que es esto No he estado nunca aquí Los niveles van variando ahora Ocho minutos Dios Qué pena Qué pena Espera Voy a pegar un trago de esto ¿Cuánto tenemos? Eh Podemos desbloquear Me parece ¿Esto qué es? Eh Transform Inmorgore Oh Joder Random melee weapon Es este El de Para Randomizar tus 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 armas Está genial También Venga Vamos a Vamos a desbloquear esto Perfecto Ya podemos guardar hasta 10.000 Vale El 4 ya no podemos desbloquear Así que Vamos Joder Puedo preservar hasta Hasta 15.000 O sea Esto es brutal O sea Es increíble Pues nada Vamos a seguir un poco Así A ver Ah Que tengo que gastar todos Pues Pues vamos Mira esto Sí Esto Sí Vamos a empezar con esto Pero sí o sí Vamos Eh Buah Ya está Es que Me estoy ahí Emocionando yo Venga Este también Venga Vamos ahí Eso es Y usamos para rellenar esto Muy bien Muy bien Ostras Esto No sé por qué Me pinta mal No sé por qué Me pinta mal Eso Osuari Osuari No sé lo que es No sé lo que es Osuari Huele a carne quemada Miedo me da este nivel Miedo me da este nivel Ostras Aquí Aquí duran más Eh Oh Aquí duran más Aquí duran más Ostras Que los pinchos me hacen daño Vale 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 Ostras Es que aquí Aquí son todos nuevos ¿Esto qué es? Mierda 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 ¿Qué era eso? Es que no sé lo que era eso Es que esto Es todo nuevo aquí No Qué mal Me van a matar aquí A una leche Me van a matar una leche aquí Pero vamos Vamos a pegar un trago a esto No Esto No Nunca uso los ataques No sé por qué no uso nunca los ataques O sea Toma No, no No estoy Ah Esos cacharros Crean las Las babosas Vale, 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 vale Entiendo Joder Es que Vale, vale Es que poco a poco Ahora O sea Lo primero que hay que hacer es Destruir las Las cacharras estas Evidentemente Oh, 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 oh Ostras Ese electrifica Es que todos los enemigos son nuevos No No conozco ni uno Vale 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 Bien Espera Voy a mirar lo que hay abajo Es que me da curiosidad ver que hay abajo Uff No es mal que he mirado Vale Vale Vale, ya está Ya está Ya está Vale Se han quema ya Este lo gato así Perfecto No 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 A ver, a ver Venir Venir, venir, venir Vale Esperamos que Stacks No jodas Ay, se quedan los enemigos Vale Vale, vale, vale Quieto, quieto Ah, tenemos falta de transportarnos ahí Uff Joder Vale Es que no me dejan ni acercarme ¿Eh? Vale Vale Eh, recuperamos un poco de vida y vamos No más caiga Más pox Ya lo sé Ya lo sé Hay que Hay que echarle una partidilla, sí Pero No, no, no voy a cambiar Es que además El Nomad Skate todavía no lo he jugado mucho Así que Sí que le quiero sacar un poco de partido Así que Echaremos Echaremos una partidilla No Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ostras Estoy bien jodido, eh Estoy Bien jodido Estoy jodidísimo Has probado el No, todavía no No he probado, ¿no? Todavía el El juego Uff Vale, nada Un mensaje Un poquito más Vale No sé si sea para arriba No, no tiene pinta de que sea para arriba Uy Vale Ah, si estoy en el mismo sitio Nada, habrá que ir para la derecha Sí Muchas gracias Por el follow Eh Guy en Mart Guy en Martín Muchas gracias Ah, por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Quita, quita Joder Esto es enemigo seguro, tío Me van a matar aquí ¿Eh? Estás Me ponía ¿Qué ponía? ¿Qué es esto? Frost Blast Vamos a poner aquí Ahí va, ahí va, ahí va Un jamejamejá aquí, chaval Madre mía Un jamejamejá aquí Qué buena, chaval Qué buena Uy, uy, uy Qué mala pinta tiene esto, chaval Eh Joder, es que no tengo apenas vida Si tuviese un poco de vida Vale, vale, vale Eh, pero no hay nada ¿Dónde es el camino, tío? Que quiero Que quiero la vida ¿Por dónde es el camino? Por aquí no es Pues se da Se da por aquí abajo ¡Guau! Mira todo 29 células, tío ¡Ay, qué dolor! Qué dolor Seguro que estaba cerca De conseguir O sea De pasar al siguiente nivel Tío No me jodas ¡Ah! Bueno, sin más Eh Lo dejamos aquí Que era un Un directillo para Me lo acabo de pillar ¿Ah, sí? Pues disfrútalo, tío Disfrútalo mucho ¡Joder! Qué mierda, tío Y Y express Un known Eh Un saludito Y gracias por el follow Pues nada Vamos a dejarlo aquí Era un directo de prueba Para esto Para jugar un ratillo Y poquito más Espero que Os haya Os haya gustado Vale Os haya gustado Y Poquita más Hola ¿Qué tal? Pues nada Nos vemos mañana Pasado O no sé cuándo Vengo para futuras Incursiones de 3D Ah, perfecto No, seguramente Mañana, pasado O lo que sea Tendremos Más incursiones 3D Así que No te preocupes Pinta guapo, sí Pues nada A ver, dale duro Y ya me digas A ver si Si te mola De pinta Tiene buena pinta, sí Vale, Sergio Chao Buitragorn Golm Un saludito Chao, chao 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 Chao